Hola horticultores, bienvenidos al canal donde aprenderemos sobre hidroponia. En este video veremos como hacer un sistema hidropónico casero de raíz flotante, como el que tengo aquí, que desde mi punto de vista es el mejor sistema para tener en casa. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Para hacer el sistema hidropónico yo utilizaré una caja de plástico que compré en Home Depot. Esta caja tiene unas dimensiones de 42 centímetros de largo por 30 de ancho y una altura de 17.8 centímetros. Me pareció un buen tamaño de caja ya que su capacidad es de 15 litros, así podré mover de lugar el sistema si así lo necesito. Es importante que el contenedor que utilices tenga tapadera, porque será en donde se sostendrán nuestras plantas. Bien, para iniciar a hacer el sistema comenzaré quitando las etiquetas que contenga la caja. Después, en la tapadera haré unas líneas en diagonal guiándome de las esquinas. Esto lo haré para que sea más fácil marcar los lugares donde tengo que hacer los orificios para colocar las plantas. Y nos quedará una X como esta. Después, con una cinta métrica, mediré una distancia de 15 centímetros partiendo del centro. Este sistema será para un total de 5 plantas, ya que si coloco más, tendría que reducir más la distancia entre plantas y podría ocasionar un problema de crecimiento. Una vez que hemos marcado los lugares donde quedarán nuestras plantas, procedemos a hacer los orificios. Yo utilizaré una broca como esta que también compré en Home Depot. La broca tiene una medida de 2 pulgadas y más adelante veremos un poco más el por qué es mejor utilizar esta medida. Si no consigues esta broca, aquí abajo en la descripción del video te dejo un link de Amazon en donde puedes conseguir todos estos productos. Bien, yo haré los orificios con el mayor cuidado posible porque quiero que mi sistema tenga una bonita presentación. Y no solo sea un sistema hidropónico, sino también una decoración en mi casa. Bien, aquí yo ya tengo listos los orificios. También le hice un pequeño agujero con un fierro caliente para introducir por ahí una manguera que conectaré a este compresor de pecera para oxigenar la solución nutritiva. Este compresor tiene una capacidad de 113 litros. También utilizaré unas piedras difusoras que ayudarán a provocar más burbujas en la solución y favorecer aún más la oxigenación. Y nos quedaría algo así. Recuerda que en la descripción del video tienes los links donde puedes encontrar todos estos materiales si no los consigues en tu ciudad. Y esto aún no ha terminado, aún quedan cosas por hacer, como por ejemplo pintar nuestro sistema. Es muy muy importante que lo hagas y también es importante que te suscribas al canal porque estaré subiendo muchos videos más sobre hidroponía. Y no olvides comentar todas las dudas que te vayan surgiendo a lo largo del video, estaré encantado de responder. Pintar el contenedor nos ayudará a que no entre absolutamente nada de luz al interior del contenedor. Porque si esto pasa, podría favorecer el crecimiento de algas y sería un problema para el desarrollo de nuestras plantas. Tenemos que pintar tanto el contenedor como su tapa. A mi me quedó algo así, no se ve nada mal y será lo óptimo para el crecimiento de nuestras plantas. También hice una marca al interior del contenedor, esto me servirá para cuando prepare la solución nutritiva. La marca la hice a 10 litros porque veo que es una buena altura a la que llegará la solución nutritiva. Así cuando las plantas estén pequeñas, alcanzarán a tocar la solución. Esta línea servirá de guía tanto para preparar la solución, como para reponer el agua que ha sido absorbida por las plantas. Para asegurarme aún más de que no entrara absolutamente nada de luz al interior del recipiente, yo lo forré con papel aluminio. Esto también me ayudará a que la solución no se caliente excesivamente en los días más calurosos. Es opcional si tú lo quieres hacer, pero yo te recomiendo que lo hagas. Y bien, ya casi tenemos listo nuestro sistema hidropónico. Seguramente te estarás preguntando cómo vamos a colocar nuestras plantas en estos orificios que hemos hecho. Pues eso es lo más sencillo. Para esto, vamos a utilizar hule espuma como este. Es muy económico, yo lo compré en un lugar donde venden telas y materiales para tapicería. Seguramente encontrarás en tu ciudad fácilmente. El hule espuma yo lo corté de una medida de 10 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. Con esta esponja cubriremos la raíz de nuestras plantas, doblándola por la mitad y luego enrollándola como yo lo estoy haciendo. En los próximos videos podrás ver cómo hacerlo con una planta. Es muy sencillo de hacer y muy efectivo. Nos ahorraremos mucho dinero en comprar sustratos caros para hidroponia. Estas esponjas las puedes colocar de forma directa en los orificios, pero yo te recomiendo que utilices vasitos para hidroponia como estos. Son muy económicos y reutilizables, por lo que será una buena inversión. Estos vasitos son de 2 pulgadas de diámetro y en ellos colocaremos la esponja enrollada como te había mostrado antes y quedará algo así. Si tú quieres que tu sistema aún quede mucho mejor, puedes cubrir el vasito con papel aluminio como lo haré yo. ¿Pero de qué sirve esto? Bien pues la función será evitar el crecimiento de algas en la esponja y así impedir que afecten a nuestras plantas, ya que entran en competencia por los nutrientes. Esto también es opcional de hacer, pero es muy recomendable. Y listo, nuestro sistema hidropónico lucirá algo así. De esta manera instalaremos la piedra difusora y la manguera que se conectará al compresor de acuario que te mostré al inicio del video. Ahora te mostraré el lugar en el que yo instalé mi sistema hidropónico. El compresor lo conecté a una válvula de 5 salidas, ya que mi compresor es para una capacidad de 113 litros, por lo que me alcanzará para colocar más sistemas hidropónicos como este que te mostré. Y aquí vemos unas plántulas de fresa hidropónicas que próximamente estaré subiendo videos sobre eso. Ya que hemos terminado de hacer el sistema hidropónico que utilizaremos, sigue lo más importante, la preparación de la solución nutritiva. Por lo que aquí te dejo un video detallado de cómo puedes prepararla para tus cultivos hidropónicos. Comenta aquí abajo qué plantas cultivarás en hidroponia. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Saludos horticultores y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!